Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021 y estas son las noticias. En poco más de un mes, en Hidalgo, 296 personas que se reconocen como indígenas dieron positivo a COVID-19 o sus variantes, pues al corte del 7 de octubre, 2.256 han sido diagnosticados en lo que va de la pandemia. De acuerdo con la Dirección de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal. El apoyo económico para las 42 familias de Tepeji que resultaron damnificadas por las anegaciones registradas en la segunda semana de septiembre a consecuencia del desbordamiento de Tres Ríos que atraviesan la demarcación está pendiente, aseguró el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla. Elementos de la Policía Municipal de Tezontepec de Aldama localizaron un león dentro de un domicilio. De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal, mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre un león dentro de una casa ubicada en la calle Zaragoza. A través de un amparo buscador, las autoridades judiciales de Hidalgo intentan localizar a Federico Gabriel Ríos Díaz, joven de 30 años de edad, que desapareció el 10 de enero de este año en Pachuca. A más de tres años de haber iniciado la construcción del edificio de posgrados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Casa de Estudios ha ocultado el contrato y demás información relacionada con la obra. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.